Gruesos, antiestéticos, ásperos y duros. Basta de aguantarlos o gastar grandes sumas de dinero en caros salones de belleza para lucir unos pies suaves y atractivos. Calus Remover es el dispositivo eficaz para eliminar las durezas de los pies que tanto estaba esperando. Es seguro y elimina al instante la piel seca y los dolorosos y antiestéticos callos. Úselo en los talones, en las suelas e incluso en los dedos de los pies. Llame y encargue su Calus Remover en el teléfono que está viendo ahora mismo en pantalla. El secreto de la eficacia de Calus Remover está en sus rodillos especiales cubiertos de micropartículas que giran a 30 revoluciones por segundo. Fíjese en lo rápido y sin dolor que elimina capas microscópicas de piel seca y endurecida, así como los ásperos y dolorosos sus callos. El resultado, una piel suave, tersa y sensible. El dispositivo funciona con pilas, para que pueda usarlo en cualquier parte y en cualquier momento. También es fácil de limpiar. Con Calus Remover tendrá una piel tersa y suave todos los días. Llame y encargue su Calus Remover por 39,90 euros o dos unidades por 59,90. Calus Remover es aún mejor de lo que esperaba. Mi piel está muy suave y flexible. Es genial y además es muy seguro y fácil de usar. Toda mujer necesita tener el Calus Remover. Gracias a él, mis pies tienen un aspecto bonito y cuidado, siempre y en todas partes. Con Calus Remover tendrá unos pies suaves y atractivos. Gracias a este dispositivo, para tratar las durezas podrá eliminar las asperezas y los dolorosos callos de sus pies en cuestión de minutos. No lo deje para más tarde. Llame y haga su pedido. Recibirá su Calus Remover y un cepillo de limpieza por un precio asombroso, solo 39,90 euros. Pero eso no es todo. Llame y pida su Calus Remover ahora mismo y podrá comprar una segunda unidad por la mitad de precio, solo 19,90 euros.